Telearagua felicita a la nadadora arahueña Andreina Pinto por su participación en la final de los 4x200 metros libres de los décimos Juegos Suramericanos Chile 2014, en la que obtuvo la medalla de plata dejando en alto no solo al Estado Aragua, sino a toda Venezuela. Telearagua siempre apoyando a nuestros atletas. ¡Bravo Andreina! ¡Orgullo Aragüeño!